Pues seguimos aquí en el debate en Televisión Ferrol. Recuerden, hoy estamos analizando con motivo del 1 de mayo recién pasado, pues la situación del mercado laboral en la comarca de Ferrol. Nos habíamos quedado hablando precisamente del plan Ferrol, haciendo un balance de este plan, tanto para los emprendedores como para los empresarios en general. Habíamos hablado también de los sectores, el señor Lantri, más favorecidos. Hablaba del sector servicios. ¿Cuáles son los más favorecidos, en este caso servicios, y cuáles son los menos favorecidos por este plan? Bueno, yo creo que lo menos, no sabría decir, yo creo que hay herramientas financieras para todos. Yo creo que el sector industrial es donde se hace un mayor esfuerzo, donde hay más ayudas, tanto en financiación como en ayudas de subvención, y es el principal beneficiario. También es verdad que una reindustrialización o una diversificación del tejido productivo de una zona industrial como es Ferrol, porque Ferrol ha sido y debe seguir siendo una zona industrial, se debe de hacer potenciando principalmente la industria. Destacar nada más que para que nos hagamos una idea de lo que cuesta un puesto de trabajo en el sector servicios o lo que cuesta un puesto de trabajo en el sector industrial, estamos hablando de que de media generar un puesto de trabajo, en el sector industrial cuesta entre 200 y 300.000 euros. O sea, estamos hablando en pesetas, para que nos centremos, de cerca de 50 millones de pesetas generar un solo puesto de trabajo. Quiere esto decir que una diversificación industrial, conseguir los miles de empleos que se han perdido en el sector industrial, en Ferrol, en las últimas tres décadas, es dificultoso de por sí, porque el sector industrial recuperar ese empleo es muy costoso y es difícil. Así como un sector servicios con una inversión más pequeña, vamos a poner el ejemplo de algo que sea, bueno, pues más fácil, pues un hotel requiere de una inversión de una medida importante y mucho personal, requiere mucho personal, pero en comparación con una inversión industrial es muchísimo más barato. Entonces, el sector servicios con menos inversión se genera más empleo, independientemente de que el sector industrial es y debe de seguir siendo uno de los pilares del desarrollo económico de Ferrol y por eso tanto esfuerzo, tanto trabajo y tantas ayudas para que el sector industrial se desarrolle y se diversifique en Ferrol. Respecto a las ayudas, por ejemplo, aprobadas para el año 2011, podemos decir que hemos tratado de apoyar muy diversos sectores y de hecho, bueno, así como en otras ocasiones anteriores hubo muchas ayudas centradas en el sector de construcción, que hemos visto lo que ha pasado, en el sector de montaje, que hemos visto que están también afectados y en otros sectores donde, bueno, pues se han sufrido algún tipo de parón, bueno, pues precisamente por eso nos hemos hecho un gran esfuerzo en estudiar muy a fondo todos los proyectos y en diversificar mucho los sectores. Entonces, por decir algunos de ellos, estamos hablando de, para este año, los apoyos para una fábrica de altavoces, fábrica de dispositivos médicos, imprenta de aciclo completo, planta de biomasa de generación de energética a través de la biomasa, con lo cual dinamizas todo el sector de la madera y del eucalipto, fábrica de mobiliario urbano y señalización, fábrica de tratamiento de acero, fábrica de bolsas de papel, una empresa de congelado de micromamíferos, hablamos de fabricación de encapsulante solar para paneles fotovoltaicos, fábrica de pellets para quemar en plantas energéticas, en domicilios y en grandes plantas con biomasa. Quiero decir, hemos tratado de diversificar dentro de lo posible, pues precisamente para que no nos pase lo que ha pasado en convocatorias anteriores, que uno se centra en un sector y, bueno, hemos tratado de escapar de aquellos sectores que realmente no los consideramos felices del futuro, como son todos aquellos vinculados a la construcción y al montaje. Bueno, vamos a continuar con el debate, pero antes, que me olvidaba recordarlo al principio de esta segunda parte, a los tres espectadores les recuerdo que pueden, durante estos minutos, llamar al teléfono 981-369913, que aparecerá impresionado en la parte inferior de sus pantallas, pues para realizar cualquier consulta, comentario o pregunta a las personas que me acompañan sobre este asunto, el mercado laboral en la comarca de Ferrolterra. Señora Vicenzo, bueno, estamos hablando del plan Ferrol, los sectores más y menos favorecidos, hacia los emprendedores, ¿cómo ve este plan? Es decir, ¿qué sectores son más favorecidos y cuál es menos para los jóvenes empresarios? El sector servicios debería de ser el sector más favorecido para los jóvenes empresarios, porque es donde más oportunidades hay, donde más necesidades están sin satisfacer en el mercado, se requiere un nivel de inversión menor y también en relación al coste de un puesto de trabajo, pues como, de acuerdo a las cifras que mencionaba Alejandro, pues es mucho más eficiente a la hora de generar empleo. Lo que sí creemos que el problema que tiene este plan es que no todas las personas que tienen una idea lo ven como algo que les puede encajar, como una financiación a la que tienen acceso. Igual porque se está hablando mucho de industrialización, industrialización y aún nos quedamos mucho con esa palabra y no la estamos identificando con el sector, no identificamos el plan Ferrol con el sector servicios. Quizá también por la trayectoria que tiene Ferrol, que es una ciudad muy industrial y poco de servicios y también hay que transmitir, habría que añadir no solo las ayudas, sino también transmitir esa vocación de cambiar un poco la tendencia de los sectores. ¿En qué sectores, cuáles son los sectores que se apoyan? Señor Hernández, a pesar de ya no estar, pues, digamos, vinculado al plan Ferrol, no sé si tienes una visión sobre lo que más se ha favorecido y menos de este plan, ¿no? ¿En qué áreas se ha avanzado más? Bueno, yo, como decía antes, dos problemas que para nos ten o plan es que os piares básicos, porque todo plan ten que tener unos piares básicos y a partir de ahí, pues, diversificar, ¿no? Y no sé, yo insisto en esto, ¿no? Que eran os piares básicos, de alguna manera, pues, no se cumplieron las súas expectativas. Por lo tanto, otro de lo que falamos, yo no puedo duvidar, ni quiero duvidar. Lo que pasa es que hay un enfoque distinto de, como algunos entendemos, que debe de funcionar un plan, y además que debe de ter implícitas políticas activas de emprego, o un plan que se adique única y exclusivamente en la práctica a financiar empresas y empresarios que puedan vir, lo calma alegro que veñan. Tampoco quiero decirlo en esto, que o galla non veña, ¿no? Entonces, claro, yo no voy aquí a descifrar o relatar os sectores un por un, pero pareceme, cando menos, que hay, digamos, poco análisis, ¿no? Un dos ejemplos que se pon, e insisto, no me estoy en contra de que veña, pues, por ejemplo, una imprenta, y que no me estoy para nada en contra de que veña una imprenta para Ferrol, y además o galla se se con empresarios de Ferrol que se monte ese imprenta. Pero, claro, a nos chocanos, por ejemplo, EINSA, que está en una dificultad tremenda, debo, no sé si a primera o a segunda empresa das pontes hoxendía, en canto a volumen de emprego, recibeu dabondas axudas, dabondas axudas das distintas administracións, y está en una situación, non só complicada, sino que nos está anunciando que lle queda vida para un ano, ano y medio, ¿no? Eso es lo que nos entendemos que o plan Ferrola non fiscaliza o suficiente, ¿no? Y quien dice, o tema de EINSA, pues, dice, por ejemplo, Formos, unha empresa que acaba de salir. Tengo que interrumpir un segundo porque tenemos una llamada, ahora mismo se continua. Vamos a ver si tenemos esa llamada. Hola, buenas noches. A ver, porque parece que no escuchamos del todo bien a este telespectador. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí, díganos. Hola, hola. Sí. Sí, hola, buenas noches, díganos. Sí, no, no hay fluida. Vamos a ver. Eu creo que en plan Ferrola ou non plan Ferrola, esto eu estuve en mi áspora, mais da miña vida, o sea, en mitad da vida. Parece que tenemos... Cheguei, Ferrola está costa baixo, está perdendo habitantes, está perdendo credibilidad. Aquí, eu creo que fallan moitas cousas, sí. E vamos a ter un porto exterior, está ahí, pero non sei para qué, que ahora mismo está inutilizado. Non hai ferrovía, non se puxo ferrovía ou camión de ferro ben chamado As Fontes. Ferrol trataron de traer para esta comarca textil e outras...